Mi nombre es Demery Dixon, originario de Bluefield, cuento con 52 años en este momento y el negocio familiar se llama Chips del Caribe. Es producir chips de diferentes maneras para que la gente pueda experimentar no solo frutas hidratadas, sino frutas deshidratadas en una forma de fritura. Demery Dixon es el mejor ejemplo del costeño trabajador, un hombre que a diario se esfuerza por buscar el sustento de los suyos a través de los conocimientos que la cultura mezquita le ha heredado. Por nuestra condición económica y por nuestra fisonomía familiar, sin tener nada, queremos inventar algo, entonces empezamos con una ollita chiquitito así y un pollito. Primero empezamos amarrando la bolsita de puño y luego empezamos a usar selladora. Empezamos limpio y ahora usamos una etiqueta, un sticker con su originaria morenita, con su producto. Bueno, al inicio nosotros producíamos desde que 50 bolsitas. Yo personalmente escogí ese producto porque es lo que nosotros tenemos a la mano y es lo que podemos aprovechar. Demery sabe en carne propia lo que significa emigrar en busca de mejor vida fuera de Nicaragua. Su experiencia como extranjero lo convenció de que es mejor esforzarse en su propio país. Bueno, yo salí de mi país sin rumbo, sin idea y sin nada. Salí como un muchacho y en mi trayectoria pues empecé a estudiar y empecé a tomar rumbo a la vida y sentido a la vida. Y empecé a trabajar para otros empresarios y como empleado pues inicié ese negocio del chip para otra gente en Costa Rica. Mi plan es no tener un lugar así como estamos ahorita, es tener un lugar con todas las capacidades y las normas del país. Bajo la marca Chips del Caribe se producen tajadas de plátano, remolacha, zanahoria, yuca, quequisque y la tradicional fruta de pan. Una propuesta de sabor diferente y que rescata las raíces costeñas. Es un buen momento para emprender porque el mercado es una virtud que a una vez está ahí porque lo que uno puede ofrecer a este mercado en nuestro país se vende. La pasión por los sabores de su tierra y las ganas de salir adelante tienen a Chips del Caribe como una de nuestras voces de éxito. Con cámara de Guillermo González y Juan Ríos, Celia Zamora Arauz, TM8.